Hola a todos queridos suscriptores, aquí les habla Zedadolf. ¿Cómo se encuentran? Hoy quisiera agradecerles a todos porque ya mi canal cumple un año de haber iniciado. A pesar de que mis principios no tenía mucho público y ni creí que llegaría esto, les agradezco a quienes han llegado con su apoyo y haberme hecho salir adelante, así como dar consejos sobre errores en los videos como en las ediciones o argumentos. Los haters nunca faltan en esto, pero ayudan bastante como quienes te apoyan desde tus inicios o los nuevos que van sabiendo más de ti. Hasta ahora contamos con más de 56.000 suscriptores y espero que esto siga aumentando porque siempre trataré de entretenerlos con nuevo contenido. Al igual que ir interactuando con ustedes, pueden haber momentos buenos como malos, pero es emoción seguir aquí con lo de Dragon Ball, al igual que poder debatir un poco sobre otras series de anime o manga, como gustos musicales y demás. Sin mucho más que decir, les mando un saludo a... Que tengan un feliz año 2017 próximamente y adiós.